Cult of the Lamb es divertidísimo. Como Roguelite tiene lo típico, mazmorras con generación aleatoria donde echar las horas muertas llegando cada vez más profundo, mientras que vas probando diferentes combinaciones de armas y maldiciones, mezclando un par de jefes por en medio. Si esto fuera todo, sinceramente sería un juego bastante vacío. Las armas y maldiciones, aunque variadas en cuanto a efectos, el gameplay de todas ellas solo tiene como 3 o 4 variaciones. Con los enemigos más o menos lo mismo, son los mismos 4 enemigos con variaciones de tamaño. Pero afortunadamente esto no es todo lo que tiene. De hecho, la mayor parte del juego no la vas a pasar en las mazmorras, hasta que te pases el juego por lo menos. La mayor parte va a ser dando besitos. En Cult of the Lamb se te presenta en la zona inicial un sistema de gestión de recursos bastante completo. Adoctrinas a chavales que te vas encontrando, cada cual con su personalidad, y los cuidas para que te den su devoción hasta la muerte. Son tus adeptos así que van a trabajar para ti. Primero consiguiendo recursos básicos como madera o piedra, que puedes gastar en hacer edificios como camas para tus adeptos o granjas donde poder cosechar comida para que se caguen encima y usar esa caca como fertilizante para conseguir más comida con la que se cagan caca encima. Cuidado porque, igual que hay a los que les gusta esta caca, también hay a los que no y pueden enfermarse de verla. Pero al final todo lleva a conseguir más devoción, que servirá para desbloquear cosas nuevas como un retrete para que hagan caca. La historia es graciosilla y tú mismo decides por dónde llevarla. Tampoco es de una duración extremadamente larga. En 15 horas te lo has pasado casi con todo completo. Este es un roguelike definitivamente mucho más suave que otros como Death Cells o The Winding of Isaac en muchos sentidos. El RNG no es tan pesado como en Isaac y mecánicamente es mucho más dinámico. Además de que también tiene la gestión de recursos para hacerlo más entretenido, que la exasperante búsqueda de un buen RNG en las mazmorras, haciéndolo todo mucho más divertido.